Tengo tanto miedo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no acude el deseo Cuidándonos salir lastimada, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robar tus besos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arriesgaré Y aunque sé que la llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido, me morirá No lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arriesgaré Y aunque sé que la llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido, te moriré Hoy lo lograré Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arriesgaré Y aunque sé que la llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido, me moriré Lo lograré Lo lograré Lo lograré No importa lo que pienses, me arriesgaré Largo ahora No importa lo que pienses, me arriesgaré supposсть ya no te va a la hora